¿Le gustó o no le gustó? Me encantó, me fascinó. Como una sorpresa de amor. Mire cómo le tiene el piecito acá atrás, mire. Mire, me tiene agarrado el piecito, mira. Disimuladamente. Continuamos con Combate de Amor. ¿Sabe qué? Ubíquense chicos. En fin. Esa ha salido buena las... Déjeme saltar. De plantilla, vamos a continuar. Vamos a continuar. Y la pregunta para usted me va a poner, de hecho, por acá. Felicidades chicos, ustedes han ganado esta ronda. A los felicito, Poyito, Teté. Pero les tengo una mala noticia. ¿Qué pasa con la sorpresa? La sorpresa de amor no puede quedar en el aire. Tiene que haber una sorpresa de amor, señor La Voz. Va a haber un castigo. ¿Qué pasó? Para Teté Ronquillo. Teté, esto es Combate de Amor. Y la pareja... A la respuesta de la siguiente pregunta que le formularemos a Teté Ronquillo. Teté. ¿Cómo? Estoy enamorado porque no tiene el anterior. Ok, pero... Usted puso mentiras. ¿Cómo va a poner que usted tiene el hábito de mentir entonces? Lo que más le molesta es las mentiras. Ah, bueno. Ok, perfecto, vamos. Teté Ronquillo, una prenda que deteste. Usted...